Cuau festeja Arequipa con una edición digital de luz. Cantera de software. Descubra cómo la ciudad blanca apunta a convertirse en el Silicon Valley Characate. Arquitectura moderna. Una mirada experta de las construcciones inspiradas en la modernidad, que también deberían ser motivo de orgullo. Además, vea la vida oculta en el monasterio de Santa Catalina con una serie de imágenes nocturnas. Y recorra los templos coloniales y republicanos en los distritos alejados de la ciudad. Y si de celebración se trata, conozca cómo festeja Chivay la fundación de Arequipa. No se pierda la entrevista al descubridor de los tesoros turísticos como el Valle del Colca y el Valle de los Volcanes. Esto y más en la revista de Arequipa. ¡Descárgala ya!